Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos entonces todos los días, queridos niños, para que podamos aprender algo con Jesús Estamos entusiasmados porque tenemos que hacer un caminito, ¿verdad?, de nuestra vida, queridos niños Y hoy especialmente, así, con nuestra catequesis de todos los días Que lo hacemos a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través de las redes Porque no nos podemos juntar ahora, ¿verdad?, en nuestras iglesias, en nuestras capillas, en nuestras parroquias Pero Jesús igual viene a nuestro encuentro y nos quiere enseñar algo Y nosotros tenemos que preguntarle, nosotros tenemos que decirle, Jesús, ¿qué quiere decir?, ¿qué es lo que viniste a hacer? Y justamente por eso, queridos niños, hoy nuestro programa va a ser ¿Qué hizo Jesús?, ¿Quién es Jesús?, ¿Cómo Él está presente en medio de nosotros? Y como siempre vamos a presentar a los que vienen hoy a acompañarnos Bueno, a ver, vamos a comenzar con la niña ¿Cómo te llamas vos? Rápido tu presentación Que los niños seguramente ya te conocen a vos Yo me llamo Melisa Ayala, tengo 12 años Soy exalumna del Colegio Papa Francisco Y actualmente estoy en el Colegio Virgen del Rosario Bueno, entonces aquí con nosotros siempre Melisa Que viene a acompañarnos y ayudarnos para que aprendamos tantas cosas lindas con Jesús Bueno, y vos, ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lucas Mora, tengo 12 años Estoy en séptimo grado y soy exaluno de Papa Francisco Estoy en el Colegio CETEC Lucas también entonces está con nosotros siempre Y nos van a ayudar a que hoy aprendamos, como dijimos, sobre la vida de Jesús Conozcamos cuál es el motivo por el cual Jesús hoy está en medio de nosotros Por qué Jesús vino también hace tantos años, se encarnó, entró en nuestra vida Nosotros ya hemos hablado bastante sobre ese tema, queridos chicos Pero tenemos que profundizar y tenemos que conocer Cuál es el motivo por el cual Dios envió a su Hijo y está en medio de nosotros Y sobre todo, qué es lo que Jesús hizo en medio de nosotros Bueno, ahora como siempre vamos a escuchar un poco una partecita Y que nuestra amiguita también nos va a leer desde la Biblia, desde la palabra de Dios Y nos va a decir una, una de las cositas que Jesús hizo cuando estuvo en medio de nosotros Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres De inmediato dejaron sus redes y los siguieron Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan Que estaban en una barca arreglando las redes Jesús también los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes Los siguieron, palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien, te alabamos Señor Y eso es tan lindo que nosotros alabemos a Dios Alabemos por sus acciones y alabemos por las cosas lindas que nos regalan Queridos niños, volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos Que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papa Francisco es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte El mercaderio es su tesoro O, porque a veces es importante renunciar a lo que uno quiere Por algo que es en realidad mejor Oh, ese trofeo está increíble Está precioso, ¿no? ¿De veras crees que podría ganarme este trofeo en el Festival de Música de la otra semana? Pues, practicarás en el piano todo lo necesario, ¿no? Claro que sí Tendrás que apartarte el tiempo necesario Lo haré Y tendrás que hacer el esfuerzo de no distraerte de tus estudios ¿Distraerme? Me refiero a que debes concentrarte en tus estudios de piano ¿Te sientes capaz? ¿Por un premio como este? Por supuesto En ese caso creo que te irá muy bien Lo haces muy bien Voy a practicar y practicar Hasta... Aprenderme esta pieza Te felicito Y ahora iré a arreglar el jardín Sigue ensayando Y más tarde me enseñas tus progresos Claro, mamá Genial Genial ¡Ey! ¿A qué juegan? ¡A esquivar el balón! ¡Es súper divertido! Me parece divertido. Pero... ¡Ven, Paco! Pues tal vez solo por un ratito. ¡Yupi! ¡Ganamos! Somos los campeones. Los campeón... ¡Oh, no! ¿Qué haces? Tengo que ir a practicar para el concurso de música. ¡Chao! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! ¿Qué estás viendo? ¡El partido de fútbol! ¡Está buenísimo! ¡Qué divertido! Pero, ¿no se supone que debes estar practicando para el festival? Bueno, sí, pero... Solo me quedaré por unos minutos. Bien. De acuerdo. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Buen movimiento! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué buen partido! ¡Y qué buen equipo! ¡Y claro! ¡Entrenan y practican mucho! ¡Practican! Probablemente todos los días. Y además... ¿Paco? ¡Ya me aburrí! ¡A lo mejor si juego solo un juego en mi tableta solo por un ratito! ¡Oh, bien! ¡El jardín me dio mucho trabajo! ¡Oh, no! ¿Has practicado mucho? Eh... bueno... ¡Magnífico! Veamos qué tal te sale. Ah... ¿Estás segura? ¡Pero claro! Estoy muy emocionada. ¿De veras? ¡Claro que sí! Pues bien... ¡Ahí va! No practicaste mucho, ¿verdad? Es que... estaba aburrido. Yo solamente quería jugar. ¡Y ver tele! Solo eso. Y... Resulta que ganar no me interesaba tanto como yo pensaba. Creo tener algo que podría ayudarte. ¿Un relato de Jesús? Un relato de Jesús. ¿Hay alguna historia de Jesús para mí? Una historia de su gloria. Tesoros en su libro voy a descubrir. Leyendo sus historias que son para mí. ¿Érase una vez un mercader? Soy un mercader. ¿Eh? Buscaba perlas para comprar. No busco cualquier perla. No. Busco perlas especiales. Perlas de gran hermosura. Las mejores de todas. Y buscó en los mercados de varias ciudades. Fue de una ciudad a otra. Y a otra. Viajó a lugares lejanos. En busca de perlas. Hasta que... ¡Por fin la perla que siempre quise! ¡La perla que llevo toda una vida buscando! ¿No se le olvida algo? Eh, sí, claro. Eh, ¿cuánto es? ¿Por esta perla? ¿Por esta hermosísima perla preciosa? Esta... Sí, sí. ¿Esta cuánto? Pues... Su valor es de... ¿Qué? Ajá. Ya vuelvo. Yo compraré esta mesa. Vendida. Yo quiero este banquito. Es suyo. Véndame esta olla. ¡Listo! Quiero este marco de ventana. Sí. Yo compraré las gallinas. Adelante. Y yo la cama. Adelante. Me interesa la puerta. Le compro la casa. Trato hecho. ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¿Pero? ¿Sí? ¿Por qué está usted tan contento? Sí se ha quedado sin nada. Ah, pero es que ahora tengo lo que siempre quise. ¡Tenga! Toda suya. La perla más fina, la más bella, y por ella lo doy todo. Pero, ¿lo vendió todo por una perla? Jesús explicó que el cielo se parece a esa perla hermosísima. Cuando el mercader la encontró, estuvo dispuesto a venderlo todo para obtenerla. ¿Te das cuenta, Paco? Hay cosas por las que vale la pena darlo todo. ¿Cómo lo hizo el mercader por su perla? ¡Ey, Paco! Va a comenzar otro partido de fútbol. ¿Quieres subir a verlo conmigo? Mmm, no. ¿Seguro? Es que hoy desperdicié mucho tiempo. Y todavía me quedan unos días para ensayar. Así que decidí que ahora me esforzaré al máximo. Sí, verás. Algunas cosas valen tanto para dar todo lo que tienes. En el Año de la Palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco, es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy decíamos que queremos aprender más sobre la vida de Jesús. Así como hemos escuchado en la palabra de Dios, como Jesús va y busca a sus discípulos, los va llamando. Es el primer llamado que Jesús hace de unos que le van a acompañar. De unas personas, en este caso de cuatro, a quienes les llama. Ellos están trabajando y les dice, vengan conmigo porque quiero hacerles a ustedes pescadores de hombres. Pero para poder conocerlo. Primero tenemos que conocerle bien, queridos chicos, a Jesús. Cuando le conocemos a Jesús, entonces después también nos entusiasmamos con Él. Bueno, y aprendamos algunas cositas, queridos niños. A ver, vamos a comenzar. Lucas, a ver, alguna inquietud que vos tenés y que traes como pregunta y que los niños también quieren saber. Te escucho. Sí, padre. Algo que me anda llamando mucho la atención es ¿qué es lo que hizo Jesús durante esos 30 años? ¿Qué hizo Jesús durante estos 30 años? Qué bien. Es una pregunta muy importante, queridos niños, que tenemos que estar atentos y que tenemos que procurar respondernos. Toda la Biblia. Hay cuatro evangelios. Toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y los evangelios nos hablan de la vida de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús fue haciendo? Nosotros hoy acabamos de escuchar que Jesús dice que iba caminando y se va y le encuentra a cuatro de sus discípulos o cuatro personas. Todavía no son sus discípulos porque todavía no le estaban siguiendo. Y les llama por su nombre. A cada uno de ellos les llama por su nombre y les dice vengan conmigo que voy a ser de ustedes pescadores de hombres. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús, queridos niños, vino para salvarnos. Vino para redimirnos. Dios entra entonces en nuestra historia. Dios se encarna en la persona de Jesús. Y desde allí entonces nos va a ayudar y nos va a mostrar el camino para que nosotros también seamos buenos. Y por eso es que Jesús que le llama aquí a estos que estaban trabajando, a estos pescadores que estaban ahí en el lago de Genesaret. Vengan aquí, dice, quiero que ustedes me sigan. Y desde ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Muy bien, y hay muchas otras cosas. Porque ustedes saben que Jesús después fue curando a los enfermos, fue sanando a los paralíticos, le devolvió la vista a los ciegos, les hizo escuchar a los sordos, les hizo caminar a aquellos que no podían caminar. Y así, muchas otras cosas más que Jesús hizo en medio de nosotros. Padre, ¿a qué se dedicó Jesús cuando tuvo 30 años? ¿Qué hizo realmente? Bueno, como decíamos recién, la vida de Jesús está marcada por muchas cosas tan lindas. Entre ellas, yo les decía, Jesús que va caminando, por ejemplo, y le llama a sus discípulos, decíamos recién, ¿verdad? Pero porque les quiere enseñar también, por ejemplo, a rezar. Jesús en un momento dice que se encuentra solo en la montaña, Él se retira solo a la tardecita, a la noche, y se va y reza, por ejemplo. Esta es una actitud muy interesante, queridos niños, que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Y después también, sus discípulos se acercan y le buscan y le dicen, Jesús, todos te están buscando, todos quieren que estén con Él, ¿por dónde estabas? Y Jesús ahí les dice, queridos apóstoles, queridos discípulos, queridos amigos que están conmigo, yo estuve rezando aquí en la montaña, ese encuentro con Dios que yo también necesito, decía Jesús. Jesús, pero ahora dice que tengo la fuerza y la gracia porque he rezado mucho, entonces es importante que vayamos junto a las otras personas que también nos necesitan y que nos están esperando. Y entonces, Jesús pasó haciendo el bien, Jesús pasó curando de las enfermedades, a todos aquellos que estaban aquejados de alguna enfermedad, Jesús sobre todo también pasó escuchando a aquellos que se aquejaban de sus males, no solamente físicos, sino que también de sus males espirituales, que estaban endemoniados. Dios entonces así actuaba a través de Jesús. Padre, y entonces, ¿para qué se supone que se hizo hombre el hijo de Dios? Esta es otra pregunta muy importante, queridos niños, ¿por qué entonces Dios se hace hombre? La encarnación. También nosotros hablamos sobre la encarnación en un momento, queridos chicos, la encarnación quiere decir que Dios viene y entra a nuestra historia, es decir, queridos niños, Dios se hace igual que nosotros. ¿Por qué? Era tu pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué Dios entra a nuestra historia? Y justamente para que nosotros no nos desanimemos, queridos chicos, sino que nosotros nos demos cuenta que nosotros podemos, que nosotros podemos hacer siempre el bien, que nosotros podemos vivir bien. ¿Y quién es el mejor ejemplo? El mejor ejemplo es Jesús. ¿Quién es el mejor ejemplo entonces? El mejor ejemplo es Jesús. Porque justamente Dios que se encarna en la persona de Jesús. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar esta última preguntita, a ver cuál es la inquietud de ustedes y vamos a procurar responder. Y después ya enseguida vamos a ir al corte, pero sobre todo no se olviden de leer siempre, de entender qué es lo que Dios hace en medio de nosotros. A ver, Melisa, ¿cuál es tu siguiente preguntita? Y padre, si Dios se hizo carne en Jesús, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ah, esto es muy importante, ¿verdad? El hecho de que Dios, decíamos, que se encarna en la persona de Jesús y viene a salvarnos, a redimirnos, así decíamos. Dios es nuestro padre. Dios es nuestro creador. Nosotros así justamente lo definimos. Dios es espíritu. Dios es verdad para nosotros. Dios es el que nos da la vida. Es la fuente de nuestra propia existencia. Quiere decir, queridos niños, si nosotros hoy estamos aquí, es gracias a que Dios nos ha amado tanto en su corazón profundo, ¿verdad? Y ha dicho, bueno, yo quiero, hijo mío, yo quiero, querido niño, que tú existas porque tú eres mi hijo. Yo quiero que vengas al mundo porque yo te amo y quiero que seas una persona feliz. Entonces, Dios es nuestro creador y por eso también nosotros le llamamos que Dios es nuestro papá. Entonces, queridos niños, ahora vamos al corte enseguida. No se olviden que volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Sabemos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Sí, estamos aprendiendo tantas cosas lindas. Hoy, todo lo que hizo Dios por nosotros, por nuestra salvación, quién es Dios, lo estamos definiendo o procurando saber quién es Dios en nuestra vida. Y bueno, vamos a las siguientes preguntas, queridos chicos. Yo quiero saber qué es lo que ustedes quieren conocer cada vez más para poder seguir y ser buenos siguiendo a Jesús. Padre, vos dijiste que Dios nos creó y que solemos decir que Dios es nuestro papá. ¿Y por qué decimos que Dios es nuestro papá? Muy bien. ¿Por qué Dios es nuestro papá? Esto es importante que tengamos en cuenta, queridos niños. ¿Por qué nosotros le definimos a Dios como padre? Toda la parte del Antiguo Testamento, queridos niños, si ustedes leen y lean eso con su papito, con su mamita, justamente el Génesis capítulo 1, por ejemplo, ahí se nos presenta a Dios como un Dios creador, Dios que va creando las cosas. El papá quiere decir aquel que va creando y que nos va donando y que va regalando vida. Principalmente esa es la definición, queridos niños, de un papá. El papá es aquel generoso, el que te da vida. Y así es Dios. Dios nos dona la vida. Nosotros, antes de venir al mundo, ¿dónde estábamos? Y solamente en el pensamiento, en el deseo y en el amor de Dios. Y es eso lo que nosotros hemos recibido, la vida de Dios Padre. Y por eso, entonces, lo definimos a Dios como papá, a Dios como Padre, a Dios como Creador, que nos da todo y que nos regala todo. Padre, ¿y si Dios es nuestro papá, Jesús es nuestro Salvador, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, que es el misterio de la Santísima Trinidad? Ah, muy bien. Esta pregunta es muy, muy, muy importante. ¿Qué es el misterio de la Santísima Trinidad? También nosotros, en otra oportunidad, queridos chicos, habíamos ya hablado del misterio de la Santísima Trinidad. Dios como papá, quiere decir el Creador, decíamos, ante esa primera pregunta que ustedes me hicieron recién. Dios es el que nos regala todo. También decíamos, queridos chicos, y vos lo volviste a repetir y lo dijiste muy bien, Jesús es nuestro Salvador, es decir, Dios que viene y se encarna en la persona de Jesús para redimirnos y para salvarnos. Y entonces muere en la cruz y así Dios nos salva a través de Jesús en la cruz. Y después dijimos también que Dios nos ama tanto y cuando Jesús sube al cielo envía a quién? Al Espíritu Santo. Y entonces por eso el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos entusiasma también a todos nosotros para que seamos buenos y buenos chicos. ¿Entienden? Ahora estos tres misterios que nosotros acabamos de hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la manifestación de un solo Dios, un solo Dios, pero manifestado, es decir, que se da a conocer de tres maneras, como un Papá Creador, como un Hijo que nos libera y que nos salva y sobre todo como la fuerza que nosotros tenemos ahora del Espíritu Santo que nos anima, queridos niños, para hacer tanto bien a los demás. Bueno, queridos niños, ojalá que también nosotros podamos vivir así como estamos escuchando y lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a la siguiente preguntita. A ver, Lucas, ¿qué me vas a preguntar? Y entonces, Padre, ¿por qué decimos que Dios es todopoderoso? Dios justamente es todopoderoso porque si Él es nuestro Creador, Él crea entonces todo el universo, toda la vida, nos regala todo y al mismo tiempo Él, cuando ve que nosotros pecamos, viene, envía a su propio Hijo, a la segunda persona, decíamos, a Jesús, para liberarnos y ahora está presente con la fuerza de su Espíritu, el Espíritu Santo, quiere decir que Dios es el que tiene todopoder, la palabra todopoderoso, el poder de Dios que está en toda la acción de la creación, queridos niños, en toda la vida de cada uno de nosotros, en toda la existencia del mundo, del universo. Dios es poder, Dios es fuerza porque Dios nos ha regalado todo lo que tenemos, queridos niños. Bueno, entonces por el día de hoy, queridos niños, vamos concluyendo nuestro programa con estas preguntitas tan lindas que ustedes también nos hacen a través aquí de Melisa y a través de Lucas, para que ustedes también vayan sabiendo y podamos entender cuál es el misterio de nuestra fe. Tenemos que ir aprendiendo siempre y tenemos que dar razón de nuestra fe, queridos niños, tenemos que aprender y tenemos que conocer quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que Él pasó haciendo en medio de nosotros. Y ahora un saludito, Melisa, ¿a quién le querés enviar un saludo o un mensaje? A mis compañeros que ayer me pidieron para que les mande saludos, a mi compañero Damián que seguramente me está viendo y a mi compañera Ailem, también a mis padres y a mis abuelos. Muy bien. Y Lucas, un saludito también vos. Le envío un saludo a mi papá Rafael que el 2 de julio fue su cumple, a mi mamá Juan Dalila y a mis dos abuelas. Muy bien. Entonces, llegan los saludos y a cada uno de ustedes, queridos niños, en este programa que nosotros le llamamos Aprendiendo con Jesús. Y hasta la próxima. Chaucito. Nos volvemos a ver mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video